En octubre de este año, video de vigilancia captó el momento en que una niña salvadoreña de siete años, aferrada a la espalda de un traficante, se deslizaba por una cuerda desde lo alto de una sección del muro fronterizo en el centro de California. La dejó, él se regresó y la niña quedó sola, sola ahí, sin comida, sin agua. Casos de contrabando y abandono de niños migrantes en la frontera están aumentando. Según un informe de la Patrulla Fronteriza, entre octubre del 2020 hasta septiembre de este año, encontraron a más de 130.000 menores no acompañados en la frontera. En este mes de octubre, hemos tenido ya 33 casos de niños no acompañados que han cruzado la frontera. Algunos ejemplos, el 12 de octubre, agentes en Yuma, Arizona, encontraron a dos hermanitas hondureñas de cuatro y seis años deambulando cerca de una represa con una nota pidiendo que contactaran a su tía. Funcionarios consulares dicen que están tratando de contactar a los padres en Honduras y que las niñas fueron trasladadas a una casa hogar en Virginia. En junio, agentes de San Diego rescataron a una niña guatemalteca de cinco años abandonada cerca de San Isidro, California. A fines de marzo, imágenes de dos hermanitas ecuatorianas de tres y cinco años arrojadas desde una sección del muro en Nuevo México causaron conmoción. Claro que los afecta. No les gusta mirar a un niño solo en el desierto que viene cruzando el muro y tratamos de cuidar a esos niños y agarrarles ayuda. Pero sobre todo quieren enfatizar que colocar a niños en manos de traficantes es ponerlos en peligro. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.